Si esta fuera la última vez, ¿sabes lo que haría? Yo recuerdo quien fui solo en sueños, ¿sabes lo que haría? Nada, nada, que no sea este instante, si fuera la última vez Todas las horas que perdemos, sin perderlas, podemos florecer Pongamos florecer Dormir es bueno, si del morir despertaremos Nada, nada, que no sea este instante, si fuera la última vez Todas las horas que perdemos, sin perderlas Miramos florecer Con ojos nuevos de naturaleza 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 Se realiza Un ojos nuevos de naturaleza Con ojos nuevos de naturaleza Con ojos nuevos de naturaleza Monttores, Monttores, Naturaleza Si esta fuera la última vez Monttores, Monttores, Naturaleza